Yo les diría y les digo y me lo sigo diciendo a mí mismo, hazlo tú mismo. Está bien chingón soñar con cosas, pero está más chingón verlas pasar, ver que sucedan, aunque sea en una escala chiquitita. Pero si tú no comienzas a dar esos primeros pasos, a entender. Primero que nada, cuál es tu voz dentro de la música? Qué es lo que quieres decir? Qué es lo que lo que digo? Qué es lo que hace la música para ponerte y ser parte de este mundo? Y luego cómo eso interactúa con el público y con una industria y ya con todas las estructuras más grandes, pues nunca te vas a dar cuenta y probablemente te quedes esperando y nunca pase nada, no? Entonces yo creo que por lo general la gente que la rompe son las personas que son las excepciones de la regla y no al revés. Uno pensaría que si yo hago lo mismo que hace fulano, me va a pasar algo parecido a lo que le pasó a fulano. Pero por lo general en la realidad no pasa, pasa todo lo contrario. El que rompe con eso es el que logra que cambien las cosas y el que se hace un espacio dentro de de lo que hagan, lo que sea que hagas. Entonces, para mí el hazlo tú mismo tiene esa bondad de ayudarte a entender si eso puede pasar o no y qué es lo que está pasando con los demás para ver si lo rompes o a ver que les entiendes o a ver que agarras o total. Si no das tú el primer pasito, nadie lo va a dar por ti. Entonces yo creo que incluso por eso muchos artistas grandes están empezando y bueno, ya tienen rato siendo queriéndose hacer independientes o siendo independientes, no? Ya cuenta con un know how, ya tienen las estructuras y funcionan como una disquera ellos mismos, pero independientes y ellos mismos manejan sus carreras porque saben qué es lo que quieren. Nadie va a saber mejor qué es lo que quieres que tú. Entonces, para saber qué es lo que quieres, también tienes que experimentar qué es lo que hay, no? Entonces, por eso yo estoy viendo pues esa tendencia, no? Este muchos de los artistas que están pegando ahorita tienen estructuras independientes y se aprovechan desde las estructuras más grandes para amplificar lo que ya hacen, pero esencialmente están funcionando como independientes. Entonces, creo que eso la bondad que tienes que puede jalar en cualquier nivel desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces, ese sería mi consejo más grande. Háganlo. Se van a tropezar, se van a dar de chingadazos, pero eso les va a dar dos cosas. Primero van a aprender porque les va a dejar una enseñanza y segundo les va a dejar una sensación de. Pues de completudo, no sé cómo se diga, de estar completos, de sentirse de gusto, exacto, les va a dejar una sensación así mucho más bonita porque es algo que se ganaron ustedes. Y ya que tú te ganas como un grupo independiente, un artista independiente, una audiencia, un seguidor, un público, pues ya no dependes de nadie más. Ya no dependes del algoritmo, no dependes de que si te pusieron o no en medios, que si te hizo caso fulano o no. Ya es una relación que tú tienes con él y eso, pues no se logra más que directamente, haciéndolo tú mismo.